Hoy cocinamos arroz caldoso con almejas. Os dejo todos los ingredientes y cantidades al final del vídeo. Vamos a comenzar sofriendo la cebolla picadita. Pasados unos minutos, añadimos el ajo también picado. En cuanto la cebolla esté transparente, incorporamos el pimiento verde troceado. Esperamos unos minutos hasta que la verdura esté sofrita. Añadimos la sepia en trocitos. Subimos un poco el fuego y salteamos. Ahora es el momento de echar una cucharadita de pimentón. Si no os gusta el sabor, podéis prescindir de él. Echamos enseguida el tomate rallado para que no se queme el pimentón. Esperamos unos minutos hasta que se gaste el caldo del tomate. Incorporamos el caldo de pescado. Llevamos a ebullición y echamos el azafrán de hebra. En un cazo aparte, abrimos las almejas. Simplemente dejarlas unos minutos con una tapa puesta hasta que se abran. Una vez estén abiertas, les quitamos una de las conchas. Como no le hemos añadido nada de sal, porque el caldo ya lleva, también podemos echar el poquito de caldo que suelta las almejas al abrirse. Y una vez esté el caldo hirviendo, ya podemos incorporar el arroz. Dejaremos cocer a fuego medio durante 18 minutos. 5 minutos antes de apagar el fuego, incorporaremos las almejas. Pasados los 18 minutos, dejamos reposar un par de minutos con la tapa puesta. Y ya podemos servir nuestro arroz caldoso con almejas. Un arroz suave y muy reconfortante, que sienta de maravilla. Hasta la próxima receta. Un beso. Un beso. ¡Gracias!